Buenas a todos y bienvenidos al reto emo Y una cosilla que os tengo que decir Si os regalan algo aquí en los sims No lo uséis No lo uséis porque es una trampa para que se te mueran los sims Porque aquí estas ollas que nos habían regalado Las coloqué ahí Y no me dejan hacer comida Y están Están aquí todos que como no hagamos la comida pronto Se van a morir de hambre Ahí anda Beverly que no es capaz de acercarse A la cocina Así que nada, pues hay que quitarlo Meterlo aquí en el inventario Que vaya trampa que nos han preparado Y que está pasando Que veo en la puerta Es quien yo creo que es Que está ya ahí en su puesto Viene un niño a casa y está La acosadora en la puerta Aquí anda todo el mundo como si no pasara nada Pero ahí está La depredadora, la acosadora Que no le gustan los niños No nos acerquéis Que vais a morir todos Mírala, parece buena y todo Que cague, colega Se rompen los ordenadores Las radios en cuanto llega Los niños huyen despavoridos Yo que sé ¿Qué está pasando aquí? Esta tía no deja de venir a casa Bueno, por fin se ha ido Y aquí llega el coleguita de Sheldon El del parque Que vamos a ver si se hacen buenos Amigotes Y se forman una pandilla ahí Para malear y cargarse aquí A todo el mundo Y liar la parda Se meten un poco con los adultos Parece que las visitas del día Ya se están marchando Y bueno, Sheldon le ha llamado Pero le ha dicho que se traiga El bocadillo de su casa Es lo más normal del mundo Le dices a tu colega Oye, ¿te vienes a hacer Los deberes a mi casa? Sí, sí, venga Uy, otra pregunta ¿De qué te vas a traer el bocadillo? Que aquí hay falta de monis Y a los demás niños Que los mantengan sus padres Bueno, con la acosadora Lejos de casa Por fin Podemos estar tranquilos Un ratillo Y no sé qué es lo que harán Los niños La verdad Que me da un poco igual Que se apañen A su aire ¿Qué le estarán contando? ¿Qué película? A este le gusta pintar Pintar sobre todo Los sofás Y esas cosas Y al otro le gusta la música Ya sabéis que aquí el baile Uy, va ¿Qué haces ahí? Eso te lo ha enseñado tu padre ¿Eh, colega? Venga, cuéntale más chistes ¿De qué tipo? Hace un poco el payasete Que estás en la edad En la edad del pavo Bueno, vamos a dejar aquí A los Coleguitas Estos Enanos Capullos Y se va a poner Beverly No, Beverly no Se va a poner Emo A preparar una fiesta Porque le ha dado envidia De Beverly Y quiere ahí sacar puntillos Sacar medallas de oro Y esas cosas Y ya que parece que está la cosa fácil Con la ayuda de Beverly Como cocinera Va a empezar a invitar aquí A poca gente Por si acaso Vamos a invitar a Carter Y a lo mejor No sé A Summer Alguno más Poco más A los niños Que ya vienen aquí Con el pack Y hacer otra fiesta Por otra medalla A ver qué nos regalan esta vez Qué trampa nos regalan Con qué nos quieren matar A los Sims Y ya estamos por aquí Hay que interactuar Con los invitados Decir dos bromas Hacer que tres Sims Jueguen a cosas Hacer una comida de grupo Bueno, parece fácil Y Beverly va a aprovechar Porque tiene que hacer Diez bebidas Durante una fiesta Y es un poco Por lo que Emo Ha decidido hacer la fiesta Para ayudarla Y la vamos a poner A hacer bebidas por ahí Qué hace Emo ahí Esperando a los invitados Para la quedada De su blog Ese blog Que tiene tanto éxito Entre comillas Pero Aquí no hay ni el tato O sea, ya Llevamos un buen ratillo Y Y no se ha presentado Nadie Qué pasa Que su blog No tiene éxito No les gusta A hablar de los Sims Que se mueren ¿A Emo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno Se han llevado un plantón De tres padres de narices Esto Esto yo creo que no lo he visto nunca Un Sim Que hace una fiesta Que es un tío con éxito Que le mola A todas las mujeres del barrio Que están siempre en su casa Ahí llamando Y monta una fiesta Y no viene ni Perry Y Mason Muy bien macho Lo has bordado Lo tuyo son las fiestas Pero bueno Aquí estos dos coleguitas Aprovechan ahí Para montarse Su propia fiesta particular A base de alcohol Hielo Y Mucho tonteo Han decidido Que no hay Bien O mal O lo que sea Que por mal no venga Ahí se tiran besos Y movidas De las parejas Para ligar Aunque ya saben Cómo van a acabar Pero hay que hacer un poco El paripe ahí La película Mira Te daría una rosa Pero no tenemos un duro Así que Te voy a hacer algo Un poco más carnal Te voy a preguntar Si te molan los cohetes Ahí Ya sabes tú Para arriba Levantaos Y a ella le mola Dos veces Con dos más Así que Como está ahí Dorándole la píldora Allanando el terreno Calentando el horno O el microondas O como lo queráis llamar Y Beverly Colabora un montón Pero Este hemos Que parece que Le gusta ahí Preparar Calentar Todo eso Pero luego al final Se va a la cocina A cocinar De verdad Y ha hecho la comida Que necesitábamos Para la fiesta No sé para qué Porque no hay nadie Y bueno Tenemos un problema Nos estamos quedando Sin dinero para copas Y eso No se puede permitir O sea Vamos a vender Todas las cafeteras Lo más normal del mundo Lo que se hacen En todas las casas Vendes la cafetera Que te han regalado En el curro ¿Para qué? Para comprar alcohol Para el botellón Como no tenemos copas Ahí encima de la barra Pues más Más bebidas Así que Venga Emo Te vas ahí al chino Traes alcohol De ese del barato Y venga A hacer más copas Que no se diga Que aquí al amigo Emo Le gusta el botellón Antes lo hacía en el parque Y ahora como es todo un señor Un dominguero De los pies a la cabeza Pues se lo hace en casa Aquí en el jardín Tú que ibas para friki Has convertido aquí En el señor Paco Que va los domingos Al parque Y monta al niño En los columpios Algo que hemos quedado Colega Sí, ala Venga Recoge Recoge las copitas Calzonazos Bueno Pues Como veis Emo se distrae mucho Y estaba aquí Intentando ligar con Beverly Que por fin ha completado Sus copas Muy bien Estás a punto de llegar A lo más alto En la carrera de Cubatera Te van a invitar A todos los botellones Cuando no los montes tú Y ahora qué Ahora ya Ahora viene el tomate ¿No? Ahora Ahora es cuando la liáis parda Y ya que no ha venido nadie A la fiesta Os ponéis las bragas En la cabeza Y los cartoncillos Y corréis por el jardín O algo de eso Allí En pelota Vigá Pues va a ser que no Lo que hace la rutina Aquí Ya cada uno Una Se va por ahí A echar un pis El otro Sigue recogiendo vasos Te podías buscar Curro de recoge vasos Emo Sería un buen futuro Para ti Ahí en las discotecas Cargando ahí Con la cesta Esa para las copas Mucho mejor que la informática Vala Corre Mírala Qué sex appeal hay aquí Una limpiando la bañera Y el otro Con los cacharros Eres el jefe Si te dieran tus amigos Te quitaban el carnet de friki Colega Sí, sí Te iban a quitar Yo qué sé Uuuu Uuuu Este es el sitio Este es el sitio bueno Aquí En la esquina de la cocina Aquí es donde se preparan Los momentos Esas películas Que se montan ellos Ella hace como que es la de la pizza Y él como que De repente le hace una proposición Y cuela Como en sus mejores sueños Como en las pelis Que se ve ahí En esas páginas Que se mete por la noche Ahí Con musiquita de peli Erótico festiva Sí señor Bueno, bueno Cortamos aquí Que esto pueda acabar Con cosas malas Y aquí Los figuras Que tienen que aguantar ruidos Por la noche Gritos Como Que se creen A lo mejor Que sus padres Están discutiendo Y pegándose O no sé Porque gritan mucho Así que con su Con sus clases de baile Esto es Esto de aquí Salen todos los Bailes frikis O sea Cuando ves un tío En la discoteca Que baila Así como este Esto no te creas Que es porque No tiene ni idea de bailar No Este tío Tiene en su casa ahí Toda una planificación De aprender a bailar Como un buen friki Ahí lo veis Que está todo programado Todo Manipulado por su padre Para que Siga viendo frikis En las discotecas Bailando Como lo hace este Así que Ya lo sabéis No es nada casual Como veis Ahora le toca al hermano Que va siguiendo sus pasos Es exactamente igual Madre mía Que peligro Que artistas Bueno Pues ahora Los vamos a ir preparando Para que se vayan al colegio Super emocionante Estoy que no puedo Que me meo de la emoción Así que venga Tirad Vamos chavales Un día más Ahí con los deberes Que yo La verdad es que no sé Ni si los habéis hecho Me parece a mí que no Están aquí todos estos Incautos Se creen seguros En su casa Se creen que no pasa nada Que la vida Es aquí Que la vida les sonríe Que no hay peligros Que estos son los sims Que su único problema Son los váteres rotos Y los brifos Que echan agua en la cara Pero que equivocados están Aquí cuando menos Te lo espera Ocurren cosas A ver gente mala Y a lo mejor os preguntáis Que por qué Tanto cachondeo Y tanto misterio Y tanta ospeda Bueno aquí está este tío Saliendo de la ducha A hacer ejercicio A darlo todo Porque sale energizado Y le vamos a tener ahí Unas horas En el pasillo Haciendo abdominales Y flexiones No noto ninguna diferencia Pero bueno Como decía Ahí está Ahí está otra vez Eso es lo que pasa Que yo me vengo aquí A jugar los sims Tan tranquilo Tengo una acosadora Ahí en la puerta Todas horas Que no me deja Arreglar grifos Ni hacer nada Porque viene aquí Y se quiere llevar A los niños O yo que sé Porque no le gustan Mirad 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 Que cague Colega Es que se pone ahí En la puerta Y se tira las horas Mirando por la ventana Ahora entiendo Por qué emo le devolvió El dinero O sea Es que le pidió pasta Y ella dijo No te preocupes Si sé dónde ibes No se ha jodido Que si sabes dónde vivo Si estás todos los días ahí Si es que no se te ha olvidado No Es que no vas a ningún lado Te doblas la esquina Y te das la vuelta Y te vuelves a la puerta Colega Así que nada Esos incautos Siguen con su vida Ahí con sus grifos Sus movidas Y no sabemos Lo que pasará Con la acosadora ¿Qué va a pasar? Que ahí está La tenemos como si fuera un cuadro En la puerta Ahí Con su cara Esto se está convirtiendo En una película De miedo Yo que sé Además Cada vez que la acosadora Va a la puerta Un grifo Estalla Miradla Qué cara tiene Parece que es buena Parece No lo es Es la mala La que saca el cuchillo Ahí al final de la película Y se quiere cargar Al protagonista Así que ¿Qué hará Emo? ¿Echará patadas? Pues no Como en todas las películas El protagonista Es tonto del culo Y se va A hablar con ella Como si nada Miradla Todo contento Sin saber que va a morir O algo así Y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa coleguita? Es que el guionista Es tan tonto Que piensa que Si no la cago Pues no voy a crear Tensión o algo así Emocional De la gente que ve esta Película de serie B Así que nada Mírale Ahí Como si fuera la amiga De toda su vida Un incauto Que eres un incauto Muy bien Conócela Conócela Te va a decir No me gustan No me gustan los niños Me gusta matarlos La cocina Prefiero pues Brazo de Churumbera al horno Algo así Madre mía Se me está yendo la olla Bueno Lo siento Me estoy emocionando Así que nada Emo sigue con sus rollos Ahí con sus hóspedas Igual esta podría ser Yo que sé ¿Por qué no? Best friend forever Su mejor amiga La que luego te clava el puñal En la espalda Lo más normal del mundo Hombre Si esto es Como la vida misma Mírala Se sorprende Que tiene la cama de niño Al lado de la ventana Buena información Gracias Mírala Ya se va Ya ha tenido lo que quería Y aquí están Los dos infelices Cándidos No temerosos Que siguen llamando gente A su casa Esta vez es Emo Que Aunque Hoy se nos está yendo Un poco la olla Sigue con su intención De tener Cinco mejores amigos Y de momento hasta ahora Solo ha sido Beverly La que ha colado La que La que le aguanta Al Hombre este Por decirlo De alguna manera Porque Antes era un friki Que molaba Pero Ahora ya ¿Qué va tío? Tú antes molabas Ahora Ahora el parque Ahí Con Con Estos dos Churumbeles Que tienes Churumbeles Pero que van Caminos de Pokero Porque están Todo el día Bailando Bacalao En el salón No me jodas Otra vez Colega No Beverly Vas a morir Huye Se fue Se fue Que está pasando Cada vez que eran menos No No quiero morir No Emo No vayas Bueno Parece que hemos llamado Refuerzos Porque no nos fiamos De esta tía Y se ha venido aquí La flor y nata Del barrio La entrenadora Personal Y en la ligona De discoteca Una situación Un poco Pictoresca Emo sigue ahí Con sus rollos Que ya nadie le mira A nadie le hace gracia Pero él sigue igual En su salsa Además cada vez Se le da mejor Y aquí están Todos un poco Están vigilando A la acosadora Porque ya se están Dando cuenta Yo creo Una haciendo flexiones La otra bailando Como si estuviera en el bar La acosadora Acosando Esta casa es un poco rara ¿No? Pero Emo ¿Tú es que no te das cuenta De lo que pasa a tu alrededor? ¿O qué tío? ¿Qué estás haciendo ahí? Haciéndote el simpático Te tenías que llenar Las ventanas de tablas Y clavos aquí Y cerrarte Como si esto fuera El apocalipsis Si es que ¿Qué tío? Te está yendo la olla No, me está yendo la olla Bueno Venga Pues nada Emo sigue aquí Buscando buenos amigos Haciendo bromas Sobre cosas Que todo el mundo Le escucha Aunque ya se las ha contado Veinte veces Mira que interesante Está la animadora personal Catirrentería De ahí De Bilbao De toda la vida Bueno Pues parece que hemos sobrevivido Al apocalipsis De la acosadora Y esto va a ser todo Por este capítulo Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio